Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¡Ay, Alex! ¡Armándole yo mi diario! Y se enteró de todo lo que te hizo sufrir. Bueno, mira esto. Créame que cuando leí esto, va a ir al infierno. Esta es la última canallada que usted me hizo en la vida. ¡Ve a ti! Esta noche a las 8 por Telemundo. Quiero que me traiga cicuta con ácido sulfúrico en las rocas. Bueno, mis amigos, y ahora sí. ¿Quién ganó en el Open Talent Show de los tres? Primero que todo, espectacular en los tres. Un trabajo brutal, espectacular. Que inclusive, en este concurso, en el Open Talent Show, no habíamos tenido un récord de votaciones tan grande como hoy por ustedes. Al final, ¿cuántas personas entraron? Votaron por ustedes 42 mil personas. ¡Wow! Que sacaron su momento para ir a la computadora, o sacar su celular, o buscar alguna manera en el iPad para votar. Son un montón de personas, así que eso significa que los tres lo hicieron súper bien. Pero como todos saben, uno solo de ustedes pasa a la próxima ronda. Y el ganador, o ganadora, ¿quién es? Con un 41%, un 41% lo es... ¡Génesis Sánchez! ¡El poder de tu amor, Génesis! ¡Pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares! ¡Pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares! Bueno, quiero darles las gracias a los tres. Excelente trabajo, excelente trabajo. Quisiera que los tres fueran directos a la final, pero así es el juego. Los tres lo hicieron excepcional, brutal. Nos encantó a todos. Pero así es la competencia, así son. Espero que esta exposición que pudieron hacer, les sirva para su futuro, para sus planes que tienen en este ambiente. Y nuestra amiga va para la final, para la próxima ronda. ¡Felicidades! Mira, traiga, ¿dónde está el novio de usted? Los familiares, los familiares de todos. Que vengan para acá todos los familiares, vengan para acá todos los familiares, de todos, de los tres participantes. Vengan para acá, vengan para acá. Porque es que esto estuvo tan, tan, tan cerrado y tan bonito, que yo quiero que todos le den su apoyo a su hija, a su hijo, a su sobrina. Vengan para acá todos los participantes. Y se mantuvieron empate mucho, mucho, mucho tiempo. Así que vengan para acá. Abracen ahí a su hija, a su hijo. Vengan para acá, vamos allá rapidito. Vengan para acá todos los participantes, los familiares de los participantes. Y le den un abrazo a todos ellos. Hayan pasado, no hayan pasado. Denle un abrazo, que los tres lo hicieron súper bien. Abracen a sus amigos. Ahí llegó el amigo. Ahí está. Muy bien. Si esto estuvo así de bueno, imagínate cuando lleguemos a la final por los 10 mil dólares. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Lo próximo, Betty. Te veo el miércoles a las 6. Puerto Rico gana. Dinero.